No, mueres, debes desblojarme Dale, güey, dale Dino Dale, Dino Dale, Dino Dale, Dino Dale, güey, espérate, sáltale Dale, güey, espérate, espera, Dino Dale, güey Dale, güey Dale, Dino, dale Dale, Dino, dale Dale, dale Se paró el macho ¡Suéltale, güey! 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 En el video ni se ve. ¿Cómo está? ¡Suéltale, güey! ¡Suéltale, güey! ¡Suéltale, güey! ¡Suéltale, güey! ¡Suéltale, güey! No, mejor no le enganchen así, vele. Ya está, se lo ponía. Por fin, dale el cambio. Esga, salón. Dale, güey. Échale ahí, no. Dale, dale. Espacio, déjalo. No, que no la tenía, la de tubo. Cuenta, güey. No, cuenta, güey. Dale, dale. Cuenta, güey. Dale, dale, dale. ¡Gracias!